Entregué mi cariño Con toda mi alma Pero nunca esperaba Que me dejaras Me enseñaste a quererte Mas no pensaste Que sufrí al perderte Sin olvidarte Me olvidé de olvidarte Aunque quise dejarte de amar Pero el tiempo ha pasado Y no puedo dejar de pensar Que tu me fallaste Y aunque quise tu amor olvidar Me olvidé de olvidarte Me olvidé de olvidarte Aunque quise dejarte de amar Pero el tiempo ha pasado Y no puedo dejar de pensar Que tu me fallaste Y aunque quise tu amor olvidar Me olvidé de olvidarte Te esperé cada noche Nunca llegabas Un amor como el tuyo Me traicionaba Yo no quise ver claro Que te perdía Que te perdía Que te perdía Creí que algún día Te olvidaría Me olvidé de olvidarte Aunque quise Aunque quise dejarte Aunque quise dejarte de amar Pero el tiempo ha pasado Y no puedo dejar de pensar Que tu me fallaste Y aunque quise tu amor olvidar Me olvidé de olvidarte Me olvidé de olvidarte Aunque quise Aunque quise Aunque quise dejarte de amar Aunque quise dejarte de amar Pero el tiempo ha pasado Y no puedo dejar de pensar Que tu me fallaste Y aunque quise tu amor olvidar Me olvidé de olvidarte Me olvidé de olvidarte Me olvidé de olvidarte Y aunque quise tu amor olvidaré